Ok, ok, ¿cuánto es? 100 dólares. Y ahora, ¿qué? Hola chicos, ¿cómo están? Yo muy feliz de volverles a grabar un nuevo video. Si eres nuevo o nueva en mi canal, te invito a que te suscribas, me sigas en mis redes sociales. Y para todas aquellas personas que ya han estado siguiéndome desde hace mucho tiempo, pues les pido una gran disculpa porque realmente quería subir un video por semana. Sin embargo, ha estado muy difícil esta segunda ola que está atacando a Bolivia en temas de COVID. Y por ese mismo hecho he tratado de no salir de mi casa, no poner en riesgo a mi familia, que creo que eso es ahorita lo más importante, tener a la familia segura, sana. Entonces, como el título del video lo indica, me voy a ir de viaje al exterior en plena pandemia. Y he querido hacerles este video para mostrarles algunas cosas que me han servido muchísimo al momento de viajar al exterior especialmente. Y algunos tips que les van a servir para organizar su equipaje, para ver el tema de los pesos, etc. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Las políticas de equipaje internacional, chicos, son generalmente transversales en todas las aerolíneas, básicamente por el tema de conexiones. Sin embargo, es bueno que tú revises dependiendo de dónde vayas, qué destino, qué cosas están permitidas y qué cosas no respecto de los tamaños y pesos de los equipajes. Ok, salvo que tú hayas comprado en una agencia o hayas comprado directamente en oficinas de la aerolínea, es bueno que tú preguntes qué tipo de equipajes puedes llevar, las dimensiones, porque así como pueden ver en la fotito, tenemos un montón de tamaños de equipajes facturados, solamente hablando del equipaje grande que va a ir en bodega. Alguna vez que me ha tocado que mi maleta era demasiado grande o cumplía con el peso, pero el tamaño de la maleta facturada era muy grande. Entonces, de todas maneras, chicos, creo que ahorita pensándolo bien, ya en todos los mercados, en todas las tiendas donde puedes encontrar este tipo de maletas, ya son de un tamaño estándar. Así que creo que no hay por qué preocuparse. Sin embargo, es bueno preguntar, ¿ok? Yo particularmente compro mis boletos vía web. Les voy a contar ahora una anécdota súper cortita, que una vez yo compré un boleto súper barato de súper ofertón en el tramo La Paz-Miami, con conexión Santa Cruz, y les cuento que era súper barato. Y dije, no, me voy, adiós, agarro mis cosas y chao. Entonces, cuando llego al aeropuerto y quería chequear mi maleta grande, me dice, señorita, su boleto no incluye este equipaje facturado. Y le digo, ok, pero sí, me dice eso debería, seguramente dicen las especificaciones de su pasaje. Yo, honestamente, no las leí. Yo pensé que era estándar para todos. Así que esta experiencia les cuento para que ustedes no sean como yo. Y siempre lean, especialmente cuando vayan a comprar un pasaje barato, porque ahí tiene algo por detrás, que por eso es barato. Ok, entonces, cuando subo a la balanza me dice, bueno, tiene que pagar 70 dólares por esta maleta. Y yo le dije, ok. Y estaba súper triste porque supuestamente estaba, según yo, ahorrando en mi pasaje, en mi boleto. Sin embargo, he tenido que pagar esos 70 dólares. Y aquí les va un tip, chicos. Es bueno que ustedes, cuando vean que su boleto es barato, puedan ir a ver si es que pueden pagarlo con anticipación vía web. Cuando yo entré después de que ya pagué, ya todo, entré tarde a la página web. Y decía que si yo lo hacía con anticipación, solo me iba a costar 30 dólares. Así que, pues bueno, no sean como yo, chicos. Y que esta mi experiencia les sirva para cuando ustedes tengan que viajar y tengan esta misma situación. Ahora sí, entremos a ver los equipajes que están permitidos. En este caso, yo voy a viajar en Boliviana de Aviación, chicos. Y entrando a la página web, me voy a recorrer un poquito más acá para que vean. Te permiten dos maletas de 23 kilos facturadas que van a ir en bodega. O sea, las maletas grandes que yo las llamo. Luego te permite un equipaje de mano que va a ir en cabina contigo que no pueden superar los 10 kilos. Aquí, como pueden ver, están las especificaciones de la maleta, qué cosas pueden llevar. Es más, este equipaje, tanto el grande, el facturado, o como el equipaje de mano, tienen ciertas características específicamente en esta aerolínea en cuanto al peso. ¿Ok? Hay destinos, como si es que alguien va a entrar a curiosear ahora a la página con más detalle, pueden encontrar en la ruta, por ejemplo, creo que dice Brasil y Argentina, que solamente te permite un equipaje grande facturado de 30 kilos. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los destinos donde vaya esta aerolínea, va a diferir eso. ¿Ok? Y finalmente, te permite un objeto personal. En este caso, puede ser, como pueden ver, una cartera, o puede ser una mochila donde tú lleves tu laptop, etcétera, y cosas tal vez valiosas. Eso, como recomendación, chicos, en las maletas grandes, nunca dejen cosas de valor, ni joyas, ni cosas que ustedes consideren importantes. Para eso están tus equipajes de mano y es bueno que los lleves contigo. He decidido hacer un paréntesis en esta parte de los equipajes de mano, chicos, porque quiero compartirles algunas experiencias que creo que les van a servir y son importantes. Primeramente, voy a ir con la aerolínea American Airlines. Lastimosamente, ya no opera en Bolivia hace años, pero quiero contarles mi experiencia. Miren, yo viajaba así, con esta maleta, con este carry-on. Viajaba con una carterita parecida a esta, súper delgadita, y cuando estábamos a punto de abordar, la persona que nos estaba ayudando en ese momento me dice, señorita, tiene que poner su cartera dentro de su carry-on. Y yo le dije, pero aquí están mis cosas que necesito sacar de manera inmediata, ¿no? Como mi pasaporte, mis cosas. Me dicen, no, tiene que meter a su maleta porque usted tiene que subir solamente con un objeto a cabina. Entonces, primera cosa, chicos. Como buena boliviana, yo no tenía espacio en esta maleta para una aguja más. Tuve que hacer, solucionar las cosas en ese momento. Hice un nudito así, como ustedes pueden ver aquí en mi cartera. Me la colgué así. Estaba usando una chamarra ese día. Me la cerré, entró dentro de mi chamarra y punto. Nadie me dijo nada, más bien. Y esa fue mi primera experiencia. Ahora, Avianca, chicos, son los más bellos. Me encanta a mí esa aerolínea. Particularmente, no sé ustedes, pero a mí me encanta viajar en Avianca. Ellos no se hacen mucho problema de nada. Este objeto personal nunca me lo pesaron. Solamente pesé esta. Lo que sí, chicos, ellos son bien exigentes en el tema del tipo de maleta y el tamaño. Hay algunas maletas que, por ejemplo, son súper bultosas porque tienen ciertos cierres, etcétera. Entonces, es bueno que ustedes revisen eso porque no les van a dejar pasar, chicos. Lastimosamente, sí me ha tocado una experiencia que estaba llevando otro tipo de maleta y estaba un poquito gordita, además. Y sí cumplía con el peso, pero no me dejaron pasar. Me la tuvieron que llevar. Más bien, no me cobraron. Son súper lindos, como les digo, los de Avianca. Es más, en el peso creo que pesaba como 12 kilos. Te permitían 12 kilos, ya no recuerdo muy bien. Pero eso, chicos, así que eso es importante. Y también el peso, porque miren, de entrada ya estas maletas tienen su peso propio. Esta, por ejemplo, a mí me pesa como 3 kilos. O sea, ¿qué más puedo llevar de 7 kilos? Casi nada, chicos. Al final, estos son para que lleves una muda de ropa. En este caso, yo hago eso. Llevo una muda de ropa porque algunas veces me ha tocado quedarme en alguna de las conexiones o cuando había mucha nieve no ha podido salir el avión o se ha arruinado el avión, etcétera. Entonces, para que lleves, para que consideres que llevar también en esta maleta pequeña. Ahora, les voy a contar una experiencia súper amarga reciente en Boliviana de Aviación. En el tramo de ida no me dijeron absolutamente nada, ¿no? No me pesaron esta porque es un objeto personal. Me pesaron el carrion, estaba con 10 kilos. Bárbara. ¿Ok? En el retorno, chicos, en el retorno es donde yo he tenido un problema. Esta, mi maleta, estaba con 9 kilos, no, perdón, estaba como con 10 kilos y 5, ¿no? Y raro porque, ya les voy a mostrar, yo uso un tipo de balanza de mano donde yo siempre dejo .5 o algo así en mi balanza, o sea, no lo dejo con 10 sino lo dejo con 9.5 o algo así para que no haya problemas con las balanzas que hay en los aeropuertos porque no todas están así acorde o precisas, ¿no? Entonces, esta tenía, según ellos, pesaba 10 kilos .5 y esta, mi maleta, estaba con 7 kilos y algo porque estaba llevando algunas cosas electrónicas que había comprado en Estados Unidos, entonces estaba un poquito pesada esta, mi mochila. Entonces, ¿qué pasa? La chica me dice, está con exceso de equipaje y yo le dije, pero es .5 y me dice, no, tiene que por favor sacar algo, ok, perfecto. Pero resulta que mientras yo estaba sacando la chamarra, estaba haciendo, estaba buscando qué sacar, me viene otra señora que no sé, imagino que ha debido ser la supervisora en ese momento y me dice, ¿qué pasó? le dice, ¿no? A la chica que me estaba atendiendo le dice, no, es que está con exceso de equipaje y está sacando algo para alivianar y me dice, ah, ok, está bien. Así súper mala, mala onda la doña, ¿no? Y me dice, ah, y creo que está, ¿usted tiene una mochila, señorita? Yo le dije, sí, es mi objeto personal y me dice, también tiene que pesarla y yo me quedé así como que, ok, pero nunca me han pesado mi objeto personal, señora, le dije, y me dice, no, es una mochila muy grande, o sea, chicos, miren, o sea, toda la vida he viajado con esta mochila, bueno, no toda la vida, recientemente, pero nunca he tenido problemas de viajar así, o sea, es, es, es pequeña, no, me dice, es sub, no, según ella era súper gigante mi mochila, ¿no? Entonces me dice, no, es súper grande y tiene que pesarla, yo dije, pero, no, o sea, dentro de mí yo decía, de hecho, ya voy a exceder el equipaje, o sea, de hecho. Entonces, y me dice, no, ahora, y la verdad es que yo ya con sueño, cansada, porque yo venía de otra conexión, estaba viajando ya desde en la mañana, y esta mi conexión era en la noche para llegar a Bolivia, mi vuelo salía como a las diez y media, algo así de Miami, y yo había viajado desde las ocho de la mañana, creo ese día, estaba súper cansada, yo podía haberle discutido, chicos, pero, como les digo, estas mis experiencias les tienen que servir a ustedes, y no dejarse tomar el pelo como a mí me han tomado el pelo, y me dice, no, sí o sí, es gigante, pero así, súper intransigente la señora, entonces, me dice, no, tiene que sí o sí pesar, ay, no, me quería dar un tiro, chicos, no sabía qué hacer, y, y, y le dije, y la chica se quedó, o sea, la otra se quedó así como callada, no, no decía nada, no decía como que, pero no, estás mal o algo así, no, es así súper callada, yo la miraba a ella así como que, y ella me miraba y bajaba su cabeza así como que, o su mirada, como que, que no, no, no sé lo que te estará diciendo o algo así, pero, en realidad, chicos, en serio, ha sido una súper tomada de pelo porque no deberían haber hecho eso los de boa, y me dicen, bueno, yo le dije, ok, las puse las dos, las puse las dos, las puse las dos en la balanza, y obviamente, pues chicos, o sea, excedidísima de equipaje, ¿no? y me dice, tiene que chequearla esta su maleta, ok, le dije, ok, ¿cuánto es? 100 dólares, y yo era, ¿qué? claro, porque ya venía, ya había chequeado dos maletas grandes, las de 23 kilos que estaban igual a reventar, y, esta más, y me dice, son 100 dólares, y yo le dije, ok, ok, voy a pagar 100 dólares, ¿dónde tengo que pagar? y le dije, lo que sí le voy a pedir, por favor, le dije, es que me ponga un precinto acá, de seguridad, porque no tengo candado, le dije, y aquí tengo cosas bien importantes, y me dice, no, no tenemos, y yo le dije, ok, pero estoy pagando 100 dólares, 100 dólares, y no tienen un simple precinto, para ponerme en la maleta, o sea, muchas gracias, realmente chicos, yo estaba súper enojada, ese día, súper enojada, porque, nunca me había pasado eso, nunca de los nunca, es más, muchas veces, esta maleta, yo sé traerla con muchísimo más peso, y jamás me la pesaron, o sea, nunca me dijeron, es súper grande, ni en Avianca, porque Avianca, como les decía, son los de Avianca, son un poco más exquisitos, en temas de tamaños de sus equipajes, pero, eso me pasó chicos, y espero les sirva, no sean como yo, tal vez podía haber discutido, un poquito más con la señora, pero, como les digo, estaba súper cansada, y ya, ya, la tuve que chequear, la balanza de mano, para viajes, que utilizo chicos, es esta, miren, viene en un estuchito, esta balanza, ya la tengo, hace bastante tiempo, en Amazon, he visto, muchas otras balanzas, mucho más modernas, pero esto no significa, que sea, mi balancita, menos precisa, les voy a comentar, que esta balanza, obviamente no está, exactamente, he visto otro tipo, de balanza parecida, en Casa Ideas, en Calakoto, si ustedes, si a ustedes les interesa comprar, yo realmente se los recomiendo, chicos, posiblemente encuentren en otros lugares, tal vez en Marketplace también, esta yo la he comprado, hace mucho tiempo, en Estados Unidos, y funciona así, miren, tiene su botón de encendido, que es este, y, tiene un botón de unidades, no sé si, ahora si se puede ver, está en libras, y también en kilos, y también tiene un botoncito de reset, porque muchas veces, cuando estás empezando a pesar, ya empiezan a aparecer números, y cuando tienes que pesar, sí o sí, tiene que estar así en cero, así que, les voy a mostrar, cómo se utiliza, y les voy a contar, el tema de las maletas, o cuáles maletas yo llevo, ok chicos, las maletas que llevo, y es una sugerencia mía, son de este tipo, de fibra de vidrio, les aconsejo, que se compren de estas, porque son súper livianas, en este caso, mi maleta pesa como 4 kilos, y, entra todo, entran bastantes cosas chicos, así que yo les recomiendo, de este tipo, también llevo, esta maleta, pero la llevo vacía, porque, comprenderán, cuando, viajo a Estados Unidos, siempre traigo un montón de cosas, especialmente, hablando de ropa, o cosas cosméticos, etcétera, para mi familia, amigos, etcétera, entonces, esta maleta, me es súper práctica, considerando que, en Estados Unidos chicos, todo es súper barato, en cuestión de lo que les mencioné, ropa y cosméticos, pero no así, de alimentos, que ahorita vamos a hablar de eso, pero, miren, esta maleta, es de tela, se expande, se vuelve, más grande, tiene rueditas, tú la puedes, acomodar, a lo que tú, tú quieras, miren, esta se vuelve, más o menos, de este tamaño, con, expandiendo estos, estos cierres, y, les voy a enseñar, cómo utilizar, esta balanza chicos, es importante, porque, si ustedes se van a comprar, al principio, yo no sabía, cómo utilizar, cuando está, pesado, con ya 23, con los 23 kilos, es difícil levantar, por lo menos, a mí me es, difícil levantar, así que, les sugiero siempre, que se ayuden, que se hagan ayudar, con alguien, la otra persona, va a agarrar, con las dos manos, de acá, así de esta manera, y tú, agarras de esta, de este otro lado, y van a levantar, al mismo tiempo, cuando la balanza, está en cero, ok, tienen que poner reset, poner la balanza, en cero, y levantar, al mismo tiempo, en este caso, yo voy a levantar sola, porque mi maleta, está vacía, obviamente, cuando estoy sola, y me toca levantar, mis 23 kilos, ni modo, tengo que levantar, los de 23 kilos, hasta que la maquinita, suene, ahorita van a escuchar, entonces, la correcta, forma, es la siguiente, no tienen que apoyar, la maleta, a ustedes, a su cuerpo, solamente, tienen que levantar, de esta manera, hasta que suene, ok, mi maleta, ahorita vacía, pesa 4 kilos, 10, aquí está, muchas veces, por el peso, uno tiende, a, a pegarlo, al cuerpo, y les voy a demostrar, cuánto pesa, si nosotros, pegamos al cuerpo, está en cero, si lo pego a mi cuerpo, mi maleta, pesa 3 kilos, 75, si hago este, este movimiento, entonces, lo que no está correcto, ok chicos, así que, maletas recomendadas, balanza recomendada, y ahora, les voy a recomendar, algo bien importante, para hacer la maleta, ya, para empacar, ok chicos, la siguiente, la siguiente cosa, que les voy a recomendar, es este, este, organizador, para viaje, específicamente, para ropa, ok, yo en este caso, tengo dos, les voy a mostrar, es un set, de 5 piezas, obviamente, ustedes pueden comprarse, estos ya son, igual antiguitos, pueden comprarse, unos nuevos, donde tienen, inclusive, más piezas, en el set, más cosas, para poder guardar, en este caso, este, bueno, los dibujitos, cada uno de estos, tiene como dibujitos, y te ayuda, a ver, qué cosa puedes poner, en cada una, de las bolsitas, sin embargo, cada quien, pone lo que quiera, en este caso, como ven en el, en el video, yo estoy, poniendo en una, de las bolsas, jeans, no, estoy poniendo jeans, shorts, pantalones, etcétera, y en el otro, voy a poner, blusas, y, ¿qué es lo bueno, de esto chicos, que, primero, te ayuda a organizar, obviamente, como pueden ver en el video, este, la ropa, por colores, ya sea, por outfits, o como quieras tú, organizarlo, pero lo más importante chicos, de esto, es que, te lo, te mantiene la ropa, súper compacta, o sea, es, una maravilla, les voy a mostrar, mi set, súper rápido, esta es la primera bolsita, tiene una bolsita para zapatos, aquí puedes poner, entran hasta dos pares de zapatos, dependiendo como los, sean tus zapatos, y como los acomodes, luego está la bolsita para ropa interior, o para, no sé, para lo que tú quieras poner aquí, una bolsa más mediana, esta es la bolsa para medias, esta es la bolsa para, para tus cables, ¿no? para que no se te estén enredando, y finalmente, como les decía, la bolsa grande, donde puedes llevar, otro tipo de cosas, chicos, realmente, es una maravilla, tener este tipo de bolsitas, puedes comprarlos en Amazon, en, puedes comprarlos en Marketplace, en Facebook, como les digo, yo ya ni me acuerdo, dónde los he comprado, pero, me han facilitado, súper, el, el empacado de mis cosas, la otra cosa, que les quiero mostrar, otros dos organizadores, que me, igual me ayudan bastante, es este primer organizador, que creo que les va a ir mejor, para las chicas, es un organizador de joyas, aquí tienes, para colgar tus cadenitas, esta es para poner tus brazaletes, o cosas así, o anillitos, que quieras, aquí puedes poner tus aritos, ¿no? es un set para aritos, tiene otra división, aquí también, para poner otro tipo de cosas, y aquí, bueno, este yo lo uso, para los repuestitos, de los seguros, que alguna vez, de los aretes, se me pierden, y este, nada, este que me encantó, este es marca Sison, chicos, yo lo compré de revista, y finalmente, este otro organizador, no, no finalmente, me falta uno más, este penúltimo organizador, donde puedes poner tu ropa interior, aquí están mis panties, yo pongo acá, mis braz, es, tiene bastante espacio, como para poner, ay, mi micrófono, disculpen, para poner braz, y en este caso, también les puede servir, para los chicos, obviamente, no en rosa, en otros colores, obviamente, este es también, de marca, a ver, creo que es marca Chanchito, chicos, creo que también, lo he comprado en Sison, chicos, en revista, pero, yo les sugiero mucho, utilicen organizadores, porque no saben, cómo les va a facilitar la vida, y también la organización, disculpen, que yo soy un poco obsesiva, con este tema, de hecho, estoy pensando hacerles, otro video, donde voy a estar doblando cosas, me encanta doblar, desde chompas poleras, ropa interior, camisas, no sé, pues, sábanas, etcétera, pero punto y aparte, ese es otro video, y, este otro neceser, que me ha encantado, chicos, que tiene, que es transparente, y puedes ver, todas tus cremas, en este caso, yo pongo mis cremas, y mis cremas de tratamiento, etcétera, y ahí están, todas súper organizadas, y ahí puedo ver, lo malo de estas, chicos, es que, al rato se manchan, entonces, obviamente, tienes que estar, limpiando constantemente, no te digo que, oh, ojo, cada, cada que vuelvo, lavo estas bolsas, por eso es que miren, ya no están, ya está, medio que borroso, el dibujito, pero sí, entonces, chicos, esa mi recomendación, y, pues bueno, van a pasar de esto, a esto, chicos, ahí les dejo dos fotitos, para que vean, cómo cambia, el armado de tu maleta, o la organización de tu maleta, bueno, chicos, la siguiente sugerencia, va relacionada, a los candados, ok, les voy a contar, una triste historia, de esta mi bella maleta, yo, me compré, esta maleta, justamente, porque, el señor que me la vendió, me dijo que, tenía un candado incorporado, súper seguro, un candado numérico, yo, lo que hacía, era poner, estas, los cierrecitos, los enganchaba, al candado, y pare de contar, pero, ¿qué pasa? y esto tenemos que saberlo, chicos, cuando, en aduanas detectan, o en seguridad detectan, alguna cosa irregular, en tu maleta, sí o sí, la van a abrir, así tengas el candado más, más costoso del mundo, el más seguro, el que, no, nadie puede abrir, lo van a abrir, entonces, ¿qué pasó con mi maleta? eso justamente, lo abrieron, lo forzaron, porque, seguramente, no encontraron, la, la, su llave, maestra, que le hacía, a este candado, de hecho, tienen llaves maestras, que, pueden abrir cualquier candado, lo revisan, si no encuentran nada, lo vuelven a cerrar, y con suerte, no te lo, desparraman todo, porque a mí, también me ha pasado eso, alguna vez, que, he abierto mi maleta, estaba hecha, un desastre, o sea, no sé si, estaban buscando, algo en específico, o, o es que, han detectado algo irregular, cosa que no creo, porque no tenía nada, raro, más que ropa, entonces, encontré así, todo un desastre, cosa que ahora, no me pasa, porque pues, tengo mis organizadores, y sé perfectamente, todo lo que tengo ahí, espero que no haya perdido algo, esa vez, no recuerdo la verdad, bueno, entonces, el asunto chicos, es ese, desde ese momento, yo ya, como ya me arruinaron, mi maleta, ya no funciona su, su candado incorporado, entonces, me compré, de estos candados, que les voy a mostrar aquí, usaba inicialmente, este candado chiquitito, pero si ustedes ven, es súper minúsculo, miren, la llave es súper chiquita, y obviamente, tiendes a perder, ¿no? la llave, entonces, he dejado de utilizar este, por si acaso, miren, ahí tienen ese tipo de llavecita, que es la universal, imagino que, pueden abrir este candado, en cualquier momento, y entonces, decidí comprarme, estos otros dos, que les voy a mostrar, son estos, que también tienen, clave numérica, y, bueno, esta tiene clave numérica, y si se fijan, esta tiene una llave, para que ellos puedan abrir, ¿no? es una llave universal, que ellos tienen, y pueden abrir, cualquier momento, cuando necesiten verificar, aquí tú, tú le pones el número, que tú quieras, al momento de setear, aquí tiene un botoncito, que tú aprietas, hasta el fondo, pones tu clave, y listo, pero ojo, que no tienes que olvidarte, de la clave, y ya está, ¿no? son candados así, no viene con llave, por si acaso chicos, viene solamente así, solamente que les mostraba esto, para que, se cercioren, de que ellos van a poder abrir, y no van a destrozar el candado, ¿no? entonces, estos, lo compré en Estados Unidos, les voy a mostrar, este, que lo, que acabo de comprar, recientemente, en home center, es muy parecido, los que quieran adquirir, este tipo de candado, los tienen disponibles, en home center, pero lo interesante, de estos chicos, es que, es de una seguridad alta, miren, está de seguridad alta, y ya abriendo el candado, me ha parecido, me ha parecido, súper curioso, porque, no tiene esa llave maestra, o sea, ese espacio para llave maestra, como tiene, este otro candado, miren, entonces, evidentemente, debe ser de seguridad, ok, miren, me gustó mucho, por el color dorado, este lo voy a llevar, yo creo que con mi carry on, conmigo, porque, yo creo que lo van a terminar destrozando, si es que, lo pongo en una de las maletas grandes, y en caso de que quieran verificar, de hecho, lo van a, lo van a destrozar, porque no hay forma de, de abrir, ok, ok chicos, ahora vamos a hablar, de qué productos, están permitidos, en el equipaje facturado, y qué otros, no están permitidos, en el equipaje pequeño, en el equipaje de mano, como pueden ver, en este link, de hecho, este link, los les voy a dejar, en la cajita de informaciones, para que puedan, revisar, de hecho, es simplemente, de origen informativo, todas las aerolíneas, tienen, un listado, específico, de cosas, que no puedes llevar, pero en general, son, universales, chicos, todas las aerolíneas, casi siguen, la misma línea, así, 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 les voy a dejar, este, este dato, pero, es importante, porque ahí, pueden ver, qué cosas, se pueden llevar, tanto en el equipaje grande, o en el facturado, como en el equipaje de mano, ok, para empezar, voy a hablar, de algunas cosas, que son importantes, productos cosméticos, que no superen los 100 ml, ok, pueden ir, en el equipaje de mano, en el equipaje pequeño, pero si supera los 100 ml, de hecho, ya tiene que entrar, en la maleta grande, chicos, ok, la forma de poner, siempre en bolsas, selladas, ok, les voy a mostrar, entonces, siempre en bolsas, de este tipo, chicos, ok, siempre tienen que ser, bolsas con cierre, y, productos que superen, los 100 ml, esto sí o sí, tiene que ir aquí, esta es una buena práctica, hay gente que, he visto que no, que no, que simplemente agarra, y pone las cosas así, a la maleta directamente, pero yo las pongo así, porque en algún momento, pueden sufrir un derrame, etc, así que, se los recomiendo, ahora, productos, que digamos, superen los 100 ml, pero que sean, medicinales, en este caso, que tengan una prescripción médica, sí pueden ir, en la maleta de mano, ok, pero tienes que demostrar, que ese, ese medicamento, o algo, lo tienes que usar, o lo estás llevando, en caso de que te pase algo, entonces, eso sí está permitido, pero el resto de líquidos, como vinos, en este caso, yo voy a llevar, vinos, voy a llevar, un singani, es de rigor, llevar eso chicos, a Estados Unidos, entonces, eso sí o sí, tiene que ir, en la maleta grande, lo que yo siempre llevo chicos, son productos, secos, deshidratados, por ejemplo, les voy a mostrar, ahora voy a llevar, tunta, porque mi hermana, es amante de la tunta, he comprado dos bolsas, esta por ejemplo, que es industrializada, la he comprado, en el supermercado, como pueden ver en la imagen, y esta otra, la he comprado, en el mercado, ahora, ¿qué pasa? yo antes llevaba así, puro productos a granel, siempre, como les digo, en bolsas con cierre, o bolsas ziploc, como lo quieran llamar, pero, ahora por temas de COVID chicos, no sé si es que, me van a decomisar, este tipo de productos, que están así a granel, así que, me estoy asegurando, de que le llegue, tunta a mi hermana, porque si no, me va a colgar, así que, estoy llevando, este tipo de tuntas, estoy llevando muchas cosas, como chuño, igual, industrializado, estoy llevando, calla, no sé si han probado, la calla, que es una oca deshidratada, muy deliciosa, que se come con pescadito, si ustedes, nunca han ido al palacio del pescado, por el cementerio, se los recomiendo, últimamente he ido, pero a comprarme, no a comer ahí, sino a comprarme para llevar, se los recomiendo, es muy deli, el chuño que les digo, luego estoy llevando, estas, este maíz, para hacernos, un fricasecito, un fricachito, o como quieran llamarlo, después siempre me llevo sazonadores, en este caso, me estoy llevando, este sazonador locoto, porque, no sé chicos, no sé ustedes, pero la gente que vive en Estados Unidos, me va a entender, nosotros tenemos, un sabor especial, de nuestra comida, en Bolivia, allá, por más que tú quieras, intentar que te salga, parecido, no lo vas a lograr, no sé por qué, no sé si es el agua, la altura, no sé, no sé, pero a mí, por ejemplo, trato de probar, algún piquemacho, por ejemplo, que hemos tratado de hacer, con mi hermana, y no nos salía, el sabor, del piquemacho, así que, y es, en serio, no es porque no sepamos cocinar, porque algunos, es que no saben cocinar, pero es, no sé, es algo que no se puede, no se puede saber, qué realmente es, entonces, por eso me llevo, por ejemplo, esta costilla, para sopitas, yo sé que no es muy saludable, que digamos, pero en serio chicos, es una pizquita, no saben cómo le cambia el sabor allá, después estoy llevando, tostada, de cebada, que es súper delicioso, en refresquitos, estoy llevando, charque de quinoa, en sopita, no sé si lo han probado, y estoy llevando, este ají en vaina chicos, que es algo que también, lo he visto mucho en Perú, obviamente, porque somos países limítrofes, utilizan muchísimo esto, en comida peruana, pero también nosotros, como bolivianos, utilizamos esto bastante, es súper delicioso, el olor es súper fuerte, pero, de nuevo, siempre pongan en bolsas, con cierre, yo en este caso, estoy poniendo en una doble bolsa, porque, es fuerte chicos, alguna vez, cuando no tenía, mis organizadores, y cuando, cuando no sabía, realmente, cómo llevar estas cosas, la primera vez, lo puse, sí, en bolsas Ziploc, o en bolsas con cierre, pero lo puse, en medio de mi ropa, y no saben, cómo se quedó, apestando mi ropa, un mes, pese a que la lavamos, hicimos un montón de cosas, pero se quedó apestando, a olor a ají, en vaina, entonces, de nuevo, estas cosas, en bolsas, de cierre, más tunta, ¿qué más estoy llevando? Ah, estoy llevando chicos, canela, me dirán, Barry, estás loca ya, exageras, porque estás llevando, chicos, en serio, la canela ya, es súper diferente, son así, pequeñitas las canelas, ok, bueno, vienen de todo tamaño, pero las que yo he visto, son así, bien redonditas, y no saben realmente, a canela chicos, o sea, sí, tienen sabor, pero no como nuestra canela, así que, canela boliviana, como primera instancia, y también voy a llevar, este, esencia de vainilla, a nosotros nos gusta hacer mucho postres, y les digo, allá en Estados Unidos, un, 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 potecito así chiquito, la última vez compré, como en 7, 8 dólares, así de chiquitito, que creo que venían, como 5 cucharillas, de, de esencia de vainilla, y saben cuánto me costó, esta esencia de vainilla, 2 dólares, 2 dólares punto 2, son 16 bolivianos, ok, así que, esto también, se va, a mi maleta, finalmente chicos, llevo, siempre estos dos tragos, que son mis favoritos, llevo, un, vinito dúo, de aranjuez, y también llevo, este, Singani, Casa Real, que, es súper delicioso, chicos, así que, esto también, se entra a mi maleta, y ahora, voy a proceder, rápidamente, a mostrarles, cómo, es que empaco, y cómo va a quedar, mi maleta, al final, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Para mostrarles cómo era súper trabajoso cerrar mi maleta. Gracias por ver el video. Y de hecho de solo imaginar llegar a mi destino y volver a abrir y donde todo se desparrame como pueden ver también en las imágenes. Era súper cansador y súper así como que ya no quiero viajar. Entonces pasar de eso a esto chicos, donde todo está perfectamente organizado, clasificado, especialmente las cosas más pequeñas como son las poleras y esas cosas que se te pierden, se te entreveran por todas partes. Y nada chicos, me encantó hacer este video para ustedes. Yo sé que hay muchísimas más cosas de las que tal vez pudiéramos hablar, pero es complicado por el tiempo que se tiene. No quiero aburrirlos tampoco con tanta charla y charla, quiero que sean videos bien productivos, especialmente para ustedes. Y nada, por favor déjenme en sus comentarios qué les ha parecido. Si ustedes tienen algún tip para compartir conmigo, se los voy a agradecer enormemente porque para eso he creado esta comunidad, para que yo aprenda de ustedes, para que ustedes aprendan de mí. Y de esta manera crezcamos juntos como viajeros en este caso, en el tema de este video. Y nada, les mando un super beso, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos próximamente en otro video.